Un cordial saludo al público en general, somos de la Carrera Educación Inicial y Especial. Hoy hablaremos sobre los beneficios de los programas de huertos escolares en la educación, oportunidades y desafíos hacia la sostenibilidad. Los integrantes de este grupo son Shirley Erika Ramírez Sinostroza, Adriana Delgado Frisancho, María de Jesús Arias Quispe, Yoselin Maricero Silva Quispe y Dayanara J. R. U. Medina Arbildo. Como primer punto de este tema, hablaremos sobre los beneficios de los programas de huertos escolares. Los programas de huertos escolares tienen numerosos beneficios para los estudiantes, no solo en términos de salud física y emocional, sino también en sus resultados académicos. Diversos estudios demuestran que los programas de huertos escolares han mejorado las habilidades de rendimiento de los estudiantes en asignaturas como Ciencias Ambientales, Historia y Nutrición. En particular, estos programas les enseñan a los niños de dónde provienen los alimentos, cómo se cultivan y se cosechan y la importancia de la agricultura. Adicionalmente, al dar a los estudiantes acceso directo a frutas y verduras frescas cultivadas en huertos escolares, se han observado un aumento en el consumo de estas opciones saludables. Esto es muy relevante debido a las alarmantes tasas de obesidad infantil que existe hoy en día. Múltiples investigaciones coinciden que los programas de huertos escolares son una herramienta efectiva para contrarrestar este problema de salud tan grave. Por otra parte, los huertos escolares también brindan beneficios a toda la comunidad donde se ubica la escuela. Se ha encontrado que estos programas promueven una economía local más sólida al facilitar el acceso de vecinos, alimentos orgánicos y de calidad. Del mismo modo, estudios demuestran que los huertos escolares pueden generar ingresos económicos a través de la venta de sus cultivos. Punto número 2. Retos y desafíos de los programas. Financiamiento. Aunque existen subvenciones y oportunidades de financiamiento, muchos huertos escolares sufren de falta de recursos económicos, lo que dificulta su establecimiento y mantenimiento a largo plazo. Sostenibilidad. La falta de recursos, apoyo y participación comunitaria puede dificultar su continuidad. Es fundamental establecer estrategias y planes de acción para garantizar que los huertos escolares perduren y sigan brindando beneficios a los estudiantes. Desigualdad socioeconómica. Los estudiantes de grupos socioeconómicos más bajos tienen menos oportunidades de participar en programas de jardinería escolar debido a la falta de recursos y apoyo comunitario. Integración en el currículo. Aunque los beneficios de los programas de jardinería escolar son reconocidos, aún no hay una inclusión formal de estas prácticas en el currículo escolar en el estado de California, según el estudio mencionado. La falta de integración en el currículo limita su alcance y su impacto educativo general. Mantenimiento y gestión. Mantener y gestionar un huerto escolar requiere tiempo, esfuerzo y conocimientos especializados. La falta de personal capacitado y dedicado puede dificultar el mantenimiento adecuado del huerto, lo que puede afectar negativamente la experiencia de los estudiantes y la viabilidad a largo plazo del programa. Tercer punto, marco legal y financiamiento. Los programas de jardinería escolar en la educación ofrecen numerosos beneficios para los estudiantes, pero también enfrentan desafíos en cuanto a su financiamiento y marco legal. En algunos lugares existen leyes y regulaciones específicas que respaldan estos programas, como la Ley de Jardinería Instructiva de las Escuelas de California. Además, California asigna parte del presupuesto de la cafetería escolar para la compra de suministros de jardinería. Fuera de esta ciudad se pueden buscar oportunidades de financiamiento a través de subvenciones ofrecidas por organizaciones y empresas, así como donaciones de individuos y fundaciones interesadas en apoyar la educación y la sostenibilidad. Las escuelas deben buscar activamente estas oportunidades y establecer asociaciones con grupos locales y organizaciones comunitarias. Los programas de jardinería escolar pueden ser elegibles para recibir fondos adicionales a través de los presupuestos escolares y regulares. Sin embargo, la sostenibilidad financiera puede ser un desafío y es importante desarrollar estrategias a largo plazo para asegurar la continuidad de los programas. Mantenerse actualizado sobre las políticas y regulaciones es fundamental y la colaboración entre educadores, padres y estudiantes y legisladores es clave para promover el marco legal y financiamiento necesario para el éxito de los programas de jardinería escolar. Cuatro, metodologías y antecedentes del estudio. Como primer punto tenemos que en este caso se utiliza una metodología cualitativa que se basa en la recopilación y análisis de datos no numéricos para investigar un tema relacionado con los programas de huertos escolares. Como segundo punto tenemos que los programas de huertos escolares en los Estados Unidos han evolucionado a lo largo del tiempo, desde su papel inicial durante los tiempos de guerra hasta su enfoque actual en la educación ambiental, la alimentación saludable y la conexión con la comunidad. Estos programas continúan ganando popularidad y se consideran una valiosa herramienta educativa y también de desarrollo para los estudiantes. Tercer punto, el programa People Garden School es una iniciativa del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos que fomenta el establecimiento de huertos escolares y jardines comunitarios en las escuelas. Esto tiene como objetivo principal promover la educación en la agricultura, la alimentación saludable y también la sostenibilidad a través de la creación y mantenimiento de huertos escolares y jardines comunitarios. Esto proporciona recursos, orientación y apoyo técnico a las escuelas y comunidades interesadas en establecer huertos escolares. Como cuarto punto, se está haciendo referencia a la existencia de interrogantes que se plantean en el ámbito de la investigación sobre los programas de huertos escolares en los distritos escolares específicos. Estas preguntas pueden abarcar una variedad de aspectos relacionados con estos programas y su implementación a nivel local. Como en el tema de beneficios, se pueden hacer las interrogantes de cuáles son los beneficios educativos, nutricionales o socioemocionales en los estudiantes. En el tema de desafíos, la interrogante puede ser cuáles son los desafíos y barreras que se enfrentan los distritos escolares al implementar y mantener programas de huertos escolares. En el tema de oportunidades, la interrogante puede ser qué oportunidad se presenta para los distritos escolares locales al establecer programas de huertos escolares, como colaboraciones con organizaciones comunitarias, integración con el plan de estudios existente o también la participación de padres y familias. Ahora hablaremos sobre diseños de programa. Como se sabe, el estudio destaca que aunque los beneficios de programas de jardinería escolar son numerosos, todavía no hay una inclusión formal de estas prácticas en el plan de estudios del estado de California. Actualmente, estos programas se generan a través del esfuerzo comunitario. Sin embargo, cuando son efectivos, mejoran el plan de estudios en su totalidad. El proyecto utiliza investigación cualitativa y entrevistas con maestros y estudiantes para analizar los aspectos exitosos de los programas de jardinería escolar. Se incluye que la jardinería escolar es beneficiosa para los estudiantes cuando se financia y apoya adecuadamente. El estudio también destaca que los programas de jardinería escolar y la educación al aire libre tienden a estar limitados a comunidades ricas en recursos o con un fuerte apoyo comunitario. Esto crea una disparidad ya que los estudiantes de grupos socioeconómicos más bajos tienen menos oportunidades de beneficiarse de estos programas. En cuanto a los desafíos, se mencionan que muchos programas de jardinería escolar fracasan debido a la falta de financiamiento continuo. A pesar de ello, se ofrecen becas, subvenciones y ayudas estatales y federales para apoyar estos programas. En California, por ejemplo, se adicinan fondos anuales en el presupuesto escolar para la compra de suministros de jardinería. Y, en resumen, el archivo aborda los beneficios y desafíos de los programas de jardinería escolar en la educación. Destaca la necesidad de una mayor inclusión de estos programas en el plan de estudios, así como de un financiamiento adecuado para garantizar su éxito. También mencionan las oportunidades de financiamiento disponibles y la importancia de brindar acceso a programas de jardinería escolar a todos los estudiantes independientemente de su nivel socioeconómico.